La historia de la trágica muerte de Josué Flores quedará marcada para siempre en la comunidad hispana de Houston, Texas, porque su deceso conmovió lo más profundo de los sentimientos de miles de inmigrantes. Ahora se ha iniciado el juicio contra un ex infante de la marina, que fue acusado como la persona que mató a puñaladas al pequeño Josué de tan solo 11 años, quien iba camino a su casa al salir de la escuela en Texas. Y es que de acuerdo con los reportes del forense, el pequeño habría recibido 22 heridas en su cuerpo. El niño no hizo nada para provocar el ataque por parte del hombre. En aquel entonces, el ex infante de la marina fue arrestado como sospechoso del crimen, pero luego liberado por falta de pruebas. Ahora lograron encontrar nuevas pruebas de ADN para confirmar que él era el sospechoso en el caso.